Que ya no he vuelto a ser el mismo, se ha de rumorar No más el dinero se ve, empiezan a hablar Tal vez porque trabajo duro, mejor pónganse a hacer lo suyo Ahorita ya me cayó el 20 de que soy capaz, en un negocio es eficiente y no he de fallar Si tropiezo a veces subo, de ellos he aprendido mucho Puesto pa' lo que me digan, diarios se truenan las ligas Estoy action con los socios, ni se diga con mi clica Siempre me la paso a gusto, sin pensar en que diría Jotube mis iniciales, por Jami también me ubican Desde la capia a la frontera, seguido he de andar Soy comerciante, conecté los que han de sobrar Y cuando corono la vuelta, casi siempre agarro la fiesta Hay gente que en verdad se extraña y que ha de faltar Mi compa Arabe y el chacho me han de cuidar Saludos les mando hasta el cielo Sé que algún día nos veremos Puesto pa' lo que me digan, diarios se truenan las ligas Estoy action con los socios, ni se diga con mi clica Donde sea paso a gusto, sin pensar en que diría Jotube mis iniciales, por Jami también me ubican Música 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 Música